Hola mis amores, hola Youtube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos y bienvenidas a mi me ha llegado mis amores Bienvenidos a una entrega de nuestra sección Makeup and Crime Vamos a ver si Youtube no nos encuentra Esta es la segunda vez que grabo este video Quienes me siguen en Instagram ya vieron Que fue lo que pasó con la primera vez Pero nada, si no me sigues en Instagram te dejo por aquí en pantalla Para que me vayas a seguir y te enteres de todo lo que por aquí no comparto Como las desgracias que me ocurren a mí, por ejemplo Pero bueno, vamos a comenzar con el video de hoy Que ya creo que me lo sé de memoria Porque como les dije, segunda vez que lo grabo Pero que vamos a comenzar, estoy nerviosa con el audio Para que no me pase lo mismo que la primera vez Hoy nos vamos a ir a Indiana, que queda en Estados Unidos Específicamente a Darlington, que queda en el condado de Montgomery, en Indiana ¿Ok? Y nos vamos a ir al 17 de noviembre del 2016 La madrugada de ese jueves 17 de noviembre El 911 recibe una llamada de una mujer El operador responde y le dice 911 del condado de Montgomery ¿Dónde es su emergencia? La mujer en cuestión le da la dirección de la emergencia y todo Y ahí el joven, que es el operador, le dice Ok, entonces ¿Cuál es su emergencia? ¿Qué sucede en esta dirección? Y la mujer, como si nada O sea, no es que una mujer histérica, no, para nada Está hablando totalmente normal Con su voz equilibrada Palabras pausadas y todo lo demás Y le dice, me apuñalé yo misma y maté a mis dos hijos Este caso de esta semana comenzó, como pueden darse cuenta Un poco fuerte Ok, entonces El joven escucha esto y le pregunta Como que, o sea, me acaba de decir Que se apuñaló usted mismo y que mató los dos Y la mujer le dice Así como Ok Ok Él se dispone a enviar a la dirección Policías y también Paramédicos, ambulancia, todo lo demás También, él Intenta quedarse en la llamada con ella Que no cuelgue, se va a mantenerla viva Que no cuelgue Hasta que lleguen los paramédicos y la policía Durante esta llamada Él consigue varias informaciones Sobre lo que pasó Sobre quién está herido Cuáles son las víctimas Todo lo demás Las informaciones son las siguientes La mujer en cuestión se llama Brandy World De 30 años Las víctimas son sus hijos El niño de 7 años Y la niña de 3 años Ambos cuerpos estaban en la habitación de la niña Tirados en el piso junto al arma Que ella utilizó Que en este caso fue un cuchillo Ella le dice que luego de ella matar a sus hijos Ella entonces procede a apuñalarse Ella misma en el cuello Y que de las cortadas que tiene Estaba botando mucha sangre También le dice que ella estaba cansada Como que se sentía cansada Como agotada Porque había tomado mucho Benadryl Que es un antialérgico Como si tuviera como algún tipo de sobredosis De este medicamento También le dice que su esposa está en la casa Pero que su esposa está durmiendo en el sótano todavía Y que no sabe nada Y por último le dice que antes de llamar al 911 Ella llamó a su mamá A Rosemary Y le dijo lo que había pasado Y su mamá le dijo Como que bueno Mi hija sería bueno Sería interesante que tú llamaras al 911 Y no a mí Ok De todas formas Mientras está teniendo la conversación La madre llega a la casa Y ella le pasa el teléfono a su mamá El joven intentando Comprender la situación todavía Le dice a ella Que si es verdad Que los niños están muertos Y que La que está llamando está herida Entonces Ella va a la habitación de la niña Donde ella le dijo que estaban los cuerpos A ver si era cierto Si los niños estaban muertos Ahí la mujer dice Mis bebés No lo sé Y comienza a gritar A llorar Porque los vio Heridos Y evidentemente muertos A sus propios nietos Entonces con los gritos De Rosemary Jason Que es el esposo de Brandy Que estaba en el sótano Se despierta Y sube A preguntar ¿Qué es lo que está pasando? Porque escucha los gritos Todo esto Y es entonces Cuando el mismo joven Que todavía sigue en el teléfono Escucha que Brandy Le dice a Jason Ahora no podrás alejar A los niños de mí Luego de esto La policía llega Alrededor de las 4 y 20 de la mañana A la casa Se llevan a Brandy Porque estaba herida Se la arrestan Obviamente Pero se la llevan al hospital Porque hay que darle Suturarle, etc Ellos entienden Porque ven la herida Cuando llegan al hospital Nótese Que las heridas de Brandy Eran muy superficiales Muy superficiales O sea Ella mató a los niños Sí Pero entonces Las heridas que ella se hizo Son superficiales Todas Todo era para que La gente entendiera Que ella quería morir Con los niños Entonces Para que entiendan Las heridas eran tan superficiales Que le pusieron una curita Y ya Mientras tanto La estaba revisando Y todo eso Y ella diciendo Que ella quería morirse Con sus hijos Porque ella no quería Que Jason Se llevara a sus hijos Dígase Si ella se moría Junto con los niños Entonces ya Jason No podía quitárselos Aunque sea para enterrarlos Porque ella estaba muerta ya Ya no tenía quien quitar los niños Los niños en la casa Fueron declarados muertos Por los paramédicos Ahí mismo No había nada que hacer por ellos Y según las autopsias Que le hicieron Las autopsias del lugar Que le hicieron Ellos murieron Porque fueron apuñalados En el cuello Múltiples veces Ambos Entonces antes de seguir Con la investigación Les voy a hablar de las víctimas Quienes eran Cómo sucedió todo esto Por qué sucedió todo esto O sea Qué razón tan grande Puede tener esta mujer Para quitarle la vida A sus propios hijos Así que vamos a comenzar Por ese lado Comencemos con El niño Tyler Su nombre completo Era Tyler Daniel Clinton Worley Tenía 7 años de edad Para el momento de los hechos Él era un niño Sumamente sociable Eso lo sacó Como de su papá El papá también Jason Era sumamente sociable A su hijo Le encantaba estar Con sus amigos Él decía Que él podía llegar A una habitación Donde no conociera A nadie Y salir de esa habitación Con 20 amigos nuevos Porque él era así Es sociable Le encantaba hablar Con la gente Y también le encantaba Practicar todo tipo De deportes En especial El básquet Soccer Fútbol E incluso La lucha El niño Hacía de todo Era sumamente amoroso Con su familia Con sus amigos Muy muy amoroso Y tenía una energía Que no se le acababa Él dice que cuando fuera grande Él quería estudiar lo mismo Con su papá Para ser ingeniero En software Porque su papá Eso fue lo que estudió Y en eso trabajaba Era ingeniero En software Por otro lado De la niña Llamada Charlie Rose Jean Worley Tenía 3 años de edad Y era una niña Sumamente alegre Y con mucha imaginación Desde muy pequeñita Ella fue sumamente femenina Le encantaba arreglarse Disfrazarse Verse accesorios Hacerse el pelo Le encantaba Que le hicieran Trenzas en el cabello También tenía una estrés Increíble para bailar De hecho Ella estaba en clases de baile Tan solo con 3 años Entre las actividades Que más les encantaba Era ir a la biblioteca Los días que iban a leer Cuentos para niños Ella le encantaba eso Y también asistir A un programa Como de enseñanza Que tenía la iglesia A la que ellos asistían Que era básicamente Como un programa En el que enseñaban A niños pequeños De pequeños Sobre Dios Y ella le encantaba Asistir a este programa Brandy por su parte Tenía 30 años de edad En el momento Que sucedió todo esto Ella se casó Con Jason Worley En el 2009 Luego de que tenía Dos años ya comprometidos Desde que habían sido novios Casi durante todos sus 20 Ambos Así que eran una pareja Muy sólida Y todo bien Y luego de que se casaron Justamente Creo que uno o dos meses después Nace su primer hijo Tyler Luego en el 2013 Entonces nace Charlie Ellos acuerdan Que bueno Ya que tenemos dos hijos Yo me voy a quedar trabajando Tú quédate en la casa Con los niños Le estaba yendo muy bien Aún solo con el trabajo de él Porque lo querían comprar una casa Así que Todo estaba yendo Viento en popa Ahora bien Vamos a volver a la investigación Obviamente La policía se lleva A la gente que está en la casa Para declarar Sobre todo Al esposo Que o sea Quiere saber Qué es lo que está pasando aquí Y cuando Jason comienza a hablar Ellos no se esperaban Todo lo que él les iba a decir Y por qué Habían pasado las cosas Porque él sabía exactamente Por qué Ella le había dicho Ahora no me vas a poder Quitar a los niños Jason cuenta Que todo comenzó En el 2015 Justamente un año Antes de todo esto Él dice que en el 2015 Él comenzó A ver ciertas cosas raras En su esposa En Brandy Ella se llevaba muy bien Era una pareja Si tienen un problema Lo solucionan Por los niños Si habían tenido sus problemas Como matrimoniales Como todas las parejas Ok Todo bien No es que todo iba 100% perfecto Pero Habían sobrellevado Su matrimonio muy bien Hasta el 2015 Cuando él ve Que por primera vez En todo el tiempo Que él ha estado con Brandy Brandy le pone Clave A su celular Entonces él ve esto raro Y le pregunta Que por qué Ella decidió Ponerle clave A su celular Ella le responde Que no se preocupe Que ella está planificando Sus regalos Del día del padre En el celular Que ella no quiere Que en caso de que Revise Busque algo Encuente un regalo Y él como que Lo deja pasar En el momento Por eso Pero entonces Ella sigue viendo Que durante O sea Cuando está con ella Y ella se aleja A hablar por teléfono O a mandar textos A escribir Y cuando se pone allá A responder teléfono Comienza como A tener sonrisitas Como Y lee lo que está Y se ríe Pero todo es alejado De él O sea Todas cosas Que ella no solía hacer Él le pregunta de nuevo Sobre su actitud Que es lo que está pasando Todo esto Y ella le dice No mira Lo que pasa es que yo Estoy hablando Con el vecino El vecino Él sabía Lo conocía y todo Y sabía Que él era constructor Y estoy Hablando con él Y planificando De regalo Del día del padre Hacerte una oficina Que tú siempre has querido Tener tu oficina Aquí en la casa Y hacerle Como a la casa Como un anexo Para tu oficina Ella decidió decírselo Porque ella vio Como que las cosas Estaban escalando Como que ella estaba Preocupada en serio Aún así A él esto no le No lo Como que No se lo creyó mucho Él entonces Aprovecha una oportunidad Que ella estaba usando El teléfono Lo puso en la mesa Estaba desbloqueado Porque se bloqueaba solo Entonces ella se fue A hacer algo Y él tomó el teléfono Y se puso a revisar Y efectivamente Si ella hablaba con el vecino Todo eso era real Pero la verdad Es que la oficina Que estaban planificando Hacerlo en la casa El vecino se lo estaba haciendo Pero en el cuerpo De su esposa ¿Y de qué manera? Porque la conversación Estaba llena De mensajes Muy explícitos O sea Cosas que Ella nunca se había atrevido A hablar con su esposo Pero lo hablaba Con el amante Y le mandaba fotos Desnuda Masturbándose Mandaba fotos Que quiero que tú me hagas esto Que quiero que tú me hagas lo otro Y él leyendo todo eso Él prefirió quedarse callado E instalar en el celular De su esposa Dos aplicaciones O dos software No sé bien exactamente Qué es Porque son cosas Que yo no sabía Ni que existían Bueno Una es la del GPS Para que le enviara a él Donde ella está ubicada Y otra Que es la que yo no sabía Que existía Que era como una aplicación Un software Que tú le instalas Que él instaló Que hace que todos los mensajes De texto Y todo Todo Lo que ella escriba Y le llegue a ella Por su celular Le va a llegar a él también Se le direccione A él también Sin que ella lo sepa Claro Así que él se queda callado Ya él sabe que su esposa Está haciendo infiel Con el vecino Pero se queda callado Él se comienza a dar cuenta Que cuando Viendo el GPS Cuando ella le pregunta ¿Dónde estás? Ella le dice Estoy en tal sitio Pero realmente está En otro sitio O sea que él sabe Y tiene muy claro Que le está mintiendo Claro Pudo seguir viendo Mensajes de texto Que evidenciaban Que ellos tenían una relación Que seguían Que la seguían teniendo Y todo A todo esto El vecino sí tenía su novia Y todo normal Pero bueno Le era infiel Ambos eran infieles El punto es Que llega un día Y Brandy le dice Ay mira que vamos a salir Con el vecino Y con su novia Como una cita doble Que chulo Que chévere Ok Él acepta salir Como una cita doble Bam Mientras están ahí Ellos siguen texteándose Entre ellos Cosas de naturaleza Sexual también Y en una oportunidad Brandy se va al baño Y comienza a hacer Comienza a complacerse Ella misma Y a mandarle fotos Al vecino Que está sentado Al frente de Jason Y Jason viendo todo esto Cuando ella llega A la mesa de nuevo Ella le dice Porque también Ella le decía Al vecino Ay yo te amo Y tal cosa Entonces cuando llega A la mesa de nuevo Ella le dice Jason le dice a ambos Entonces ustedes se aman ¿Qué? ¿Cómo? Yo no De ahí salió De que no Que nosotros sí Que hablamos Pero que eso no ha pasado De ahí Nunca hemos hecho nada Nada, nada, nada Y él le dice Ah entonces ustedes Obviamente la novia Le está haciendo un show Al vecino Ah entonces ustedes Nunca le han mandado fotos No yo no sería capaz De mandar una foto Al vecino No jamás Una mujer con pudor No se atrevería a hacer eso Yo no sé si dijo Eso exactamente del pudor Pero tengo que asumir Que por ahí se fue La conversación El punto es Que después Él le dice Ah es verdad Y entonces Que es esto más o menos Y ella No eso fue solamente Sabes Talala Ok El punto es Que de ahí Ellos obviamente No se dieron muy bien parados Pero ellos decidieron Continuar la relación Como que Arreglar lo que había pasado Ella le prometió Que además nunca iba a hacer Nada de eso De nuevo Talala Pero todo esto Cuando esto salió Ella comenzó a quejarse En la misma mesa Con todo el mundo Yo hice esto Porque tú No me das cariño Tú no me das amor Tú vives en el trabajo Metido Claro Porque tiene que matar De la familia entera Tú vives en el trabajo Metido Y tú Yo necesitaba a alguien Que me diera cariño Que me diera amor Y que me escuchara Ok Él decide quedarse ahí Por sus hijos Porque Él nunca O sea Lo que él nunca quería Era que sus hijos Quieres en un hogar Roto O sea Como que no hubiera Unión familiar Ni nada Así que él decidió Quedarse ahí Por sus hijos Y bajo la promesa De que Ella no iba a volver A hacer lo mismo Pero obviamente Esto no fue así Ella siguió Hablando con el vecino Siguió Siguieron su amorío Y Él ya al final Decide escribir En Reddit Que me imagino Que ustedes saben Lo que es Reddit Pero es una página De internet Donde tú Es como si fuera Una red social Porque tú escribes Tus dudas O de algún tema Hay gente que comenta Que te da consejos Que habla del tema O otras cosas En fin Ella le escribió ahí Cómo superar A una esposa Que Te fue infiel Con el vecino Como que Que hacen en esta situación Y a él le escribieron Que tenía dos opciones O él iba a terapia O sea Ambos Iban a terapia Para parejas O que iban a tener Que divorciarse Que buscar un abogado Y que se divorciara Porque hay cosas Que uno simplemente No puede Como que pasar por alto Entonces Él Ya había intentado Lo de la Terapia Ya había intentado todo Y como sea Él no podía dejar de pensar En que aunque ella le prometiera No, yo no voy a hacerlo de nuevo Porque Era evidente Que ella no tenía autocontrol Entonces Ella volvía A lo mismo Siempre Y lo quería tener O sea Lo tenía en la palma de la mano Atento a los niños Porque ella sabía que Para eso Su peoridad Eran sus hijos Entonces Ya él decidió Que no Que no valía la pena Que los niños Crecieran en un hogar Donde se notaba Que sus padres No se querían Así que él decidió Irse por la ruta Del divorcio Él buscó su abogado Todo calladito De nuevo Hizo sus trámites Y todo Y ya cuando Y ya cuando Él llenó papeles Y todo Él decidió Decirle A ella Lo que estaba pasando Porque igual Le iban a llegar Los papeles A ella Del divorcio Y ya todo Ya era Inminente Que ella se enterara Así que el 15 de noviembre El 2016 Dos días antes De la asesinato De los niños Él le dijo a ella Que fue donde Ya tenía los trámites Hechos Que llenó los papeles Que depositó todo Y que le iban a llegar Sus papeles a ella también Porque ya Él no podía más Con la situación Con la infidelidad Y todo esto Y a raíz de esto Fue que ella hizo Lo que hizo con los niños Y por eso fue Que ella le dijo Ahora no me vas a poder Quitar a mis hijos Porque obviamente Cuando se divorciaron Él iba a pedir La custodia de los niños Cuando tú Pasas por ese proceso Y tú tienes pruebas De que tu esposa Número uno Cuando tiene que estar Cuidando a los niños Se va por ahí A estar con el amante Que ya eso es negligencia Porque también dejaste Los niños solos O que tienes comportamientos O actitudes Que no son aptas De una persona Que está a cargo De los niños También como Era el que trabajaba Era el que producía Él tenía todas las de ganar Para él Quedarse con los niños Y ella lo sabía Entonces cuando hablan con Brandy Ella Como si nada Viste todo lo que pasó Que hicieron el día anterior Cómo pasó todo Cómo ella lo planificó Porque ella lo planificó todo Perfectamente bien Y ella cuenta lo siguiente Ella dice que el 16 de noviembre Que era miércoles Jason llega del trabajo Y que se van todos A un recital Que tenía la niña Así que se van todos A ver el recital A ver a Charlie En su recital Todo perfecto Y que después de ahí Llegan a la casa Pero que ella le dice a Jason Mira quédate con los niños Un momento Que tengo que ir a comprarle A Walmart Un limpia pipas Al niño Porque tenemos que hacer Un proyecto Que tienen que entregar A la escuela Y es como un limpia pipas Ok Entonces Ella se va a Walmart Pero que realmente Ella no fue a comprar Ningún limpia pipas Ella fue a comprar Un cuchillo Un cuchillo de combate Como este que ven por aquí Y cuando ella llega a casa De manera muy sigilosa Ella va Y coloca el cuchillo Que compro en la habitación Del niño De Tyler Brandy le dice a Jason Que si esa noche No quiere dormir con ella Entonces que se puede Ir a dormir al sofá Y Jason le dice que no Que no se preocupe Que él se va a ir a dormir En el sótano Ya en la madrugada El 17 de noviembre Que es jueves Ella se despierta Va a la habitación Del niño Lo despierta Y le dice O sea lo despierta Para que vayan a tener Una pijamada Muy divertida En la habitación De su hermanita Que van a tener una pijamada Ellos tres Y el niño se despierta Y se va con su mamá No sin antes Ella tomar de la habitación El cuchillo Que estaba en la habitación Del niño Cuando entran a la habitación Ella aprovecha Que el niño está distraído Y todo Y comienza a apuñalarlo En el cuello La niña escucha Los gritos del niño Y las gritos del niño Y se despierta Y le dice a su mamá Como entre sueños Que está pasando Ella le dice No pasa nada Vuelve a dormir Tranquila Que no pasa nada La niña se vuelve a dormir Ella termina de matar a su hijo Y luego apuñala a su hija En el cuello también Hasta matarla Luego ella con el mismo cuchillo Procede a apuñalarse En el cuello Obviamente no de manera Tan efectiva Como a sus hijos Pero lo hizo Luego ella llama a su mamá Luego llama el 911 Y por ahí comienza Toda la historia Entonces El funeral de los niños Fue llevado a cabo El 22 de noviembre Del 2016 Días después Cuando Jason Logra tener la Fuerza suficiente Para ir a la casa A buscar sus cosas No para vivir ahí Sino porque no podía vivir ahí No podía soportar Vivir en el lugar Donde sus hijos Fueron asesinados Pero para buscar sus cosas Él luego escribe Un post en internet Que dice lo siguiente Hoy ha sido difícil Regresé a la casa Por primera vez La compañía de limpieza Ya se había ido Y juro que aún puedo Oler la sangre Cuando fui a la habitación De Charlie Tomé los remanentes De mi vida Y los tiré En el baúl de la van No podía estar En la casa Más tiempo No puedo evitar pensar Que si hubiese dormido En el sofá De la sala Como ella había dicho Quizá podía haber salvado A mis hijos O al menos Morir con ellos Un padre solo tiene Un padre solo tiene Un trabajo en este mundo Que es proteger A sus hijos Y yo fallé en eso De hecho les cuento Que cuando yo Estaba investigando Este caso Que vi toda la información Lo que yo pensé Fue exactamente eso Que ella le pidió Que durmiera en el sofá Número uno Para ella poder matarlo Él también O número dos Que es lo que yo pensé Sobre todo Ella hizo Quería que él Dormiera en el sofá Para que él Se escuchara Los gritos de los niños Cuando estuviera matándolos Porque evidentemente Lo que ella quería Era causarle dolor A él Fue más importante Lo que le pudiera causar A él Que la vida de sus hijos Al inicio Aunque Brandy había confesado Dicho todo lo que había pasado Todo lo que había hecho Cómo lo planificó Todo y que había prueba De todo lo que ella dijo Ella se creó inocente De todo lo que hizo De todo lo que pasó Y por eso Se fue reagiendo El juicio La fecha de juicio En marzo del 2017 Finalmente El divorcio de ellos De Jason y de Brandy Se hizo ya Se completó el proceso Y ya estaban Oficialmente divorciados En la corte Ya el 19 de enero Del 2018 Se reveló Que Tan solo dos días después De que Jason Le dijera a ella Que ella Que le había empezado El proceso de divorcio Fue entonces Cuando ella decide Que ella va a quitarle La vida a sus hijos Solo entonces Ella se declara culpable Cuando esto Se dijo en la corte ¿Por qué? No entiendo O sea Como que esto No tiene mucho sentido Pero así fue Yo lo veo De la manera En que para ella Como que ella Tuvo éxito En ese momento Cuando se dijo ya De manera formal Que dos días después De que Jason Le dijo lo del divorcio Entonces ella mató Sus hijos Como que ya era De conocimiento Público Formal En serio Que ella hizo esto Para que él No se quedara Con los niños Y cuando Jason Dijo En la misma corte O sea Ella se declaró Culpable Después Que él dijo En la corte Mis hijos Eran mi vida Yo siento Que para ella En su cabeza Ella ganó El 19 de marzo De 2018 Brandi Worley Es condenada A 65 años Por el asesinato De su hija Charlie Y a 55 años Por el asesinato De su hijo Tyler En total Una condena De 120 años Básicamente Una cadena Perpetua Porque ya Para este momento Ella tiene 32 años O sea que 120 más Entonces la suma Y no te da Que ella vaya a salir Viva de la cárcel Porque no tiene Ninguna posibilidad De libertad condicional Así que bueno Mis amores Hasta que he llegado A la historia de hoy Déjenme saber Qué piensan de ella Déjenme saber Si la conocían Espero leer sus comentarios Como siempre Cuidando sus palabras Para que YouTube No nos encuentre Porque ya me la estoy jugando Con la introducción Que les di A este video Así que Espero leer los comentarios Como siempre Por aquí les dejo Mi Instagram Para que vean Todo loco Para que yo No publico Y nos vemos En un próximo videíto Chao